muy buenos días y bienvenidos a un episodio más de hoy vamos a hacer una receta fácil rápida económica muy muy interesante que normalmente utilizamos para guarnición normalmente yo la he encontrado en guarniciones para un bistec ranchero para un picadillo para un asado por una pechuga de pollo al plancha pero sobre todo es una receta que le gusta mucho a los niños también esta receta en muchas partes de nuestro país se utilizan como una entrada no así como si fuera en ciertas ocasiones la sopa de arroz que te la sirve antes del platillo fuerte también lo he visto de esa manera y es muy sencilla y les platico lo que vamos a hacer y lo que vamos a utilizar para esta receta para esta receta vamos a ocupar 400 gramos de espaguetis de la marca que ustedes gusten y manden yo uso esta marca me gusta y es una marca muy sencilla de encontrar en cualquier abarrota en cualquier tienda ocupamos dos purés de tomate vamos una media crema dos dientes de ajo y media cebolla blanca sal y pimienta y es todo lo que vamos para nuestra receta y lo que vamos a hacer vamos a poner a cocer nuestro espagueti y en un sartén aparte vamos a poner cuatro cucharaditas de aceite y vamos a poner dos cucharaditas de mantequilla y eso le va a dar un toque especial a nuestro espagueti entonces sin más preámbulo vamos a empezar a pasar a preparar nuestros alimentos de nuestro vídeo el día de hoy como les digo es una receta fácil es una receta rápida si llegas del trabajo y llegaste tarde y no tienes que hacerles de comer a tus niños así que rápidamente esta es la receta especial porque niños se lo van a comer no hay niño que no le guste el espagueti y sobre todo algo muy importante normalmente estos son ingredientes que todos tenemos en nuestra la cena y eso es lo que facilita más entonces pasamos a la estufa regreso con ustedes bienvenidos a la foto lo primero y más importante aquí tenemos nuestra agua bien caliente casi casi y bueno ya está hirviendo es poner nuestro espagueti a hervir así en agua sola no en agua sola sin ninguna sal sin ningún aceite sin nada porque recuerden que todo lo el sabor el sazón se lo vamos a agregar ahorita y con el espagueti cremoso lo que pasa es que nuestro espagueti se chupa toda esa juguito esa cremita que vamos a preparar ahorita y eso es suficiente saso regresamos y miren este ya pusimos a coser nuestro espagueti como les comenté es el agua sola esperar a que empiece a burbujear y agregamos el espagueti no debe tardar nos debe tardar algo más o menos entre los 7 y los 10 minutos en estar en el punto que queremos de cocción y ahora vamos a preparar nuestra salsita de tomate cremosa con nuestra cremita y ocupamos dos dientes de ajo y una media cebolla picados muy muy finitos eso es lo que necesitamos pelamos nuestros ajos bien rápidamente y lo vamos a aplicar lo más finito que podamos y vamos a ponerlo en un sartén como les comenté con unas 4 cucharaditas de aceite y unas dos cucharaditas de mantequilla yo les recomiendo que si usan ustedes mucho la margarina para cocinar también la por mantequilla la mantequilla le da un sabor espectacular a la comida y no se van a arrepentir es una de las cosas más ricas que hay la mantequilla no vamos entonces aplicar esto rápidamente lo más finito que se pueda eso también nos permite por ejemplo que si hacemos esta comida para nuestros hijos no no les esté en que los niños siempre están buscando en la comunidad las cosas que no les gustan y la de la de la la de pulgar las las pulcan las entonces nos permite que no vean estos ingredientes así que no los identifiquen rápidamente con los ojos y poco a poco puedan ir empezando a comer ellos este tipo de cosas como el ajo la cebolla no aquí ya tenemos nuestro ajo picado y haremos lo mismo con nuestra cebolla recordemos quitarle siempre siempre la primera capa porque es durita y normalmente es la que está en contacto con el resto de las cosas en el refrigerador y la vamos a cortar a picar finita todo esto lo vamos a pasar a acitona como ven yo estoy seguro que si les preparan estas recetas a sus hijos les va a encantar entonces ya tenemos aquí nuestra cebolla finita y nuestro vamos a pasar a echarlo de sartén y procedemos a agregar el resto de los ingredientes bueno amigos regrese miren este me traje para el sartén para mostrarles aquí ya tenemos nuestra cebolla nuestro ajo con nuestra mantequilla y nuestro aceite ya cintronadito y le agregamos dos purés de tomate de los de 250 mililitros cada uno y lo vamos a revolver y lo vamos a dejar en la estufa unos que hierva unos 3-5 minutos aquí yo le agregue este 3 cucharaditas de sal y una cucharadita de pimienta no importa aquí si quieren agregar un poquito más de sal de la que yo les comento porque todavía hay que agregarle el espagueti y hay que agregarle la mea crema entonces eso va a compensar el exceso de sal y todo va a quedar perfecto y es muy sencillo como les digo ya que esté así tronada la cebolla y el ajito nomás hay que agregar y lo dejamos hervir para que incorpore bien la grasita para que incorpore bien los ingredientes y es todo para nuestra sal entonces voy a poner esto a hervir ahorita regreso con ustedes nuestro espagueti ya va a estar y ya casi terminamos esta receta bueno amigos regreso nuestro espagueti ya está ya está nuestra salsita de tomate de puré de tomate con cebollita este con ajito y esas cosas y les muestro nuestro espagueti una manera de saber cuando ya el espagueti está obviamente aparte de probarlo y que esté blandito que no sientas ese terrocito cuando lo masticas es empieza a cambiar de color se pone un poco más blanco entonces ya que empieza a ver que cambie de color ya es hora de empezar a probarlo hasta que esté al punto en el que a ti te gusta el punto perfecto pues es que lo muerdes y que no se te desbarata en la boca que todavía tienes que masticar un poquito para que ya esté y ese es más o menos el punto pues el mejor punto no va a ser el punto perfecto pero el mejor punto de que hasta el espagueti lo que vamos a hacer aquí este muchas personas le agregan coloraban un poco después de cocer el espagueti con agua fría para detener la cocción pero como nosotros vamos a cocinar un poquito más no hay necesidad de hacer eso este ya lo estiramos ya lo colamos y lo vamos a agregar aquí aquí a nuestro sartén sin duda este con nuestra salsa vamos a mezclar vamos a mezclar a mezclarlo un poquito este que se impregne todo nuestro espagueti bien impregnado de nuestra salsita de tomate bien bien así y es cuando vamos a agregar nuestra media crema esta receta mi abuela no las hacía mucho ya no la hace porque ya está grande a nosotros cuando íbamos a visitarla no más que ella hacía una variación ella agregaba chile de lata y sabe muy muy bueno si con chile de lata le puede saber chile de lata también le puede saber un poco de queso pero como yo normalmente esta receta la hago para que coman mis hijos así de sencillita la hago y así de sencillita está muy buena agregamos nuestra media crema revolvemos muy bien también se incorpora bien la crema y vamos a calentar un poquito en cuanto veas que empieza este como a querer hervir ya la pagamos y esto es nuestra receta el día de hoy este espagueti rojo cremoso o espagueti en crema o hay muchas maneras de que lo llama la gente espagueti de fiesta sopa de espagueti y una cosa también sobre esta receta no nomás la tienes que hacer con la puedes hacer con espagueti o sea algo puedes hacerla con codito con conchita este con pluma con fideo y queda igual de buena ya depende del gusto de cada quien o qué es lo que quieres que sea para que se vea en el plato que estás preparado voy a pasar a terminar esto a calentar un poquito y regreso con ustedes ya para servir esta receta y despedirnos de este vídeo que les parece bueno amigos regresamos ya con nuestra receta terminada aquí está nuestro espagueti se ve genial se ve delicioso igual increíble y ahora lo que vamos a hacer es servir en un plato este para que se vea bonito listo para que se vea todo para servir y pues no hay mucha ciencia en servir el espagueti este realmente hay que ponerlo como uno guste no este a veces uno hace el esfuerzo así como para acomodarlo pues para que se vea pues interesante no y tratamos de que las cosas se vean bonitas pero pues al final del día es comida casera no somos restaurante tres estrellas michelin y tratamos de que las cosas salgan muy 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 ricas yo tengo un poco de queso queso para quesadilla queso amarillo que su chihuahua pueden poner queso manchego queso parmesano si gustan queso cotija este rayado queso de rancho seco lo que ustedes gusten yo le pongo un poquito al final de este queso que es para quesadilla en este caso este es queso amarillo no y aquí tenemos nuestro platillo final es un espagueti muy sencillito que a sus hijos ya sus familiares les va a encantar y lo pueden usar de guarnición en cualquier comida que se les ocurra este ha sido amigos nuestro video el día de hoy yo paso a invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en facebook estamos en twitter estamos en instagram busquenos como le food blog a invitarlos a que si gustan hacer alguna donación al canal los links están en la descripción les recuerdo las donaciones son para mejorar el contenido del canal para hacer mejores recetas y poder seguir haciendo esto para ustedes todos los días y obviamente recordarles suscribirse a este canal dejar un like un comentario activar la campanita eso es bien importante y es lo que más 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 nos ayuda a seguir creciendo como canal la receta está en la descripción cualquier duda y comentario háganoslo saber en los comentarios o mándenos un inbox a nuestras redes yo me despido soy el chef sergio y esto es le food blog y 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